Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión. Estas son las noticias que no puedes dejar de conocer. Hoy te presentamos las noticias más recientes de las Tortugas Ninja, The Power Rangers, Harry Potter, Fear the Walking Dead y The Martian. Este programa tiene algunos spoilers, así que toma tus precauciones. Esto es algo emocionante, sobre todo cuando hablamos de crossovers. Y durante la semana, algunos aules de noticia confirmaron que Bumblebee iba a ser un cameo dentro de la secuela de las Tortugas Ninja, Adolescentes, Mutantes. Tomando en cuenta que hay un factor en común que es Michael Bay, que es el enemigo número uno de esta estación de Tube Radio, lo digamos. Podría ser posible. Sin embargo, haciendo una investigación más a fondo, descubrimos que no va a ser un cameo, simplemente es una especie de guiño, un easter egg, dentro de una secuencia que fue filmada en un desfile de disfraces en la ciudad de Nueva York, donde vemos a una persona disfrazada de vehículo que aparentemente es Bumblebee. Así que este puede ser el principio de un universo compartido que no tenga que ver directamente con personajes que conviven en un mismo concepto. Sería increíble ver a los Transformers con las Tortugas Ninja o a los Transformers con The G.S. Joves, como en el cómic. Sería algo espectacular. Así que tendríamos que esperar a ver qué sucede. Pero definitivamente la película de las Tortugas Ninja me gusta y bastante. Ahora vamos a hablar de otra serie que me encanta, de los Power Rangers, que cuando menos vi solamente la primera temporada, porque después de ella entré a una etapa de mi vida que me gusta llamarla como obscurantismo. Descubrí qué tan atractivo era el cuerpo femenino y dejé de ver películas, cómics, videos. Afortunadamente después lo retomé y pues estamos aquí haciendo videos. Ya sabemos quién va a ser el villano de este reboot de los Power Rangers y es Rita Repulsa, que es el villano tradicional de los Power Rangers. También sabemos que la vamos a ver muy al inicio de la película, en el prólogo, en la era Cretacia, en el último día de los dinosaurios en la Tierra, donde va a estar peleando con los Power Rangers de esa época, en donde el Ranger rojo va a ser Zordon. Así que esto es extraordinario. También tengo que comentarte que la manera en que describen a estos personajes es de una manera más madura, no tan caricaturesca como recordamos en la franquicia o en las series televisivas. Y creo que deberíamos de empezar a poner esta película en nuestro radar. Robert Kierman comparte información de cómo es que sus dos shows de zombies se van a interconectar. Para empezar nos dice que Fear the Walking Dead va a ser muy similar a Better Call Saul, una especie de precuela, intercuela y secuela. Aunque nos dice y asegura que él no ve a Fear the Walking Dead como una precuela porque va a haber un episodio de esta serie que se va a interconectar con otro episodio de la segunda temporada de The Walking Dead y posterior otro que se va a anexar a la tercera temporada. Así que vamos a estar muy al pendientes y nosotros ya empezamos a ver la segunda y tercera temporada de The Walking Dead para hacer nuestras especulaciones de en dónde podrían entrar estos nuevos personajes. Pero esto es bueno, nos dice que van a un ritmo despacio, pero que en algún momento van a alcanzar la época o la situación en donde se encuentran nuestros personajes que habitualmente vemos en The Walking Dead. Hay que recordar que esta serie televisiva comienza con el brote zombie. Ahora te quiero poner en contacto con el primer tráiler de la nueva película de Ridley Scott que se llama The Martian que está basada en la novela de Andy Weir. Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta, que en este caso es interpretado por Matt Damon, es dado por muerto y abandonado por su tripulación. Ahora se encuentra atrapado en este hostil planeta y va a tener que recurrir a su ingenio e instinto de supervivencia para encontrar la manera de comunicarse a la Tierra y ser rescatado. Esta película se estrena en noviembre de este año y créeme, tienes que tenerla en tu radar porque va a ser increíble. Y ya por último, darte una noticia que te va a emocionar, sobre todo si eres un gran fanático de Harry Potter como yo, que J.K. Rowling escribió un spin-off. Vamos a tener otra película en el universo cinematográfico de Harry Potter. En este caso se llama Fantastic Beasts and Where to Find Them. Esta película se lleva a cabo décadas antes de la piedra filosofal, que es donde nos introducen a este maravilloso mundo. Sabemos que el actor Eddie Rayman ya está dentro del elenco y que la película se va a llevar a cabo en la ciudad de Nueva York, lo que significa que por primera vez vamos a ver la versión americana de lo que sería Hogwarts o el universo de Harry Potter. Vamos a estar muy al pendiente porque somos grandes fans. Con esto terminamos el programa, pero no me voy sin antes agradecer a todos aquellos que nos dieron su suscripción. Muchas gracias a nuestros embajadores por compartirnos en todas sus redes sociales. Recuerda que la mejor manera de ayudarnos es suscribiéndote al canal. Si ya lo hiciste, comparte este video en todas partes y siempre danos tu like. Muchas gracias. Hay un número de WhatsApp que aparece al final del programa. Anímate a comunicarte con nosotros. Me encanta platicar con ustedes. Siempre me tocan las cuarentenas a mí esta semana, que son 12 horas continuas en la cabina de Tube Radio, empapándome de la cultura pop del cine y la televisión. Así que charlar con ustedes es increíble porque me pones en contacto con otras cosas como caricaturas, series, películas, etc. Así que me fascina poder platicar con ustedes. Lo contesto personalmente. Así que muchas gracias a todos. Si esta es la primera vez que ves el programa, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto. Y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que suscríbete. Tú decides. Danos tu like si te gusta lo que estamos haciendo aquí. Y recuerda, subimos videos todos los miércoles y los sábados. Hasta luego.